7 minutos pasaron de las 2 de la tarde, ante mí está Miguel Zavage. Miguel Zavage, ustedes lo conocen porque ha venido aquí a Pasaron Cosas y realmente la rompió cuando vino, porque nos contó la historia, hoy 2 de abril, día de la reafirmación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y las del Atlántico Sur, nos contó su historia como excombatiente, pero también el flash de haber vuelto a eso recién después de 20 años, 20 años en los cuales no quería hablar del tema siquiera, hasta que una pesadilla, justamente en 2001, hablaba de la crisis de 2001 recién, lo metió en un camino de sanación, un camino de sanación que se plasmó en muchas entrevistas realmente muy interesantes y en un libro, Malvinas, sobrevivir y honrar la vida, que la verdad a mí me resultó muy muy inspirador como su historia y que les recomiendo mucho y tengo un ejemplar para compartir con ustedes. Miguel, gracias por venir de nuevo a Pasaron Cosas. Como siempre un honor, Berco, estoy muy feliz. En este año hay algo que se resignificó de la historia, que conocimos tu historia de los 40 años de Malvinas, que es lo que escuchamos hoy en el discurso del presidente. El presidente habló de veteranos y no de excombatientes, ¿qué diferencia hay? Bueno, los excombatientes somos los colimbas civiles, los ciudadanos que estábamos cumpliendo con el servicio militar obligatorio, que fuimos enviados de manera irresponsable a esa aventura militar que nunca debió ocurrir, esa aventura militar que le causa un daño inmensurable a la soberanía de nuestro país, que ha causado la muerte de todos nuestros compañeros, los suicidios, el daño a todas las familias y nos genera a todo el grupo, digamos, el grupo etario de excombatientes, nos genera un estrés enorme las actitudes de este gobierno. Yo lo que digo directamente para hablar en criollo, estamos bajo una ocupación extranjera en este momento. ¿Ah, sí? De entrega de soberanía, sí. ¿Qué sentiste cuando fue Cameron a las Malvinas? No, lo primero que siento es ver la foto de Milley corriendo a abrazarse con Cameron en Davos. Pocas semanas antes, ¿no? Apenas, dentro de sus primeros actos de gobierno. Sí. Fue escandaloso eso. Y nadie dijo ni mu. Y después Cameron volvió corriendo a Malvinas a decirle a los kelpers, fumen abajo del agua que este tipo no va a reclamar nada. Y poco tiempo después viajó a la Antártida, no sé si te acordás. Sí. Y ahí fue a firmar papeles seguramente con los ingleses para entregar, porque en cuatro o cinco años se rediscute los territorios antárticos. No es casualidad ese viaje. Y Gran Bretaña reclama parte de la Antártida justamente por ocupar las Malvinas. Por supuesto. Y además ellos con la base militar de la OTAN, que fue consecuencia del enorme error geopolítico de los milicos, que la tenemos a 42 años, súper activa, desde ahí te controlan la Antártida y te controlan toda Latinoamérica. Es un desastre geopolítico lo que generó la dictadura. Dictadura que ahora quiere, digamos, siempre quiso meter Malvinas en una especie de terreno aséptico, inmaculado, como que no fue parte de la dictadura. Y justamente fue una de las partes más crueles de la dictadura. Victoria Villarruel habla siempre de su padre como un héroe de Malvinas. ¿Vos lo conociste a Villarruel? Nunca lo vi a Villarruel, nunca vi a Aldo Rico, nunca vi a Zeyneldín. Nosotros estuvimos con el Regimiento 7 en London, atacados el 11 a la noche, la rendición fue el 14, y no apareció ni Villarruel, ni Aldo Rico, ni Zeyneldín, ni ningún milico. Estuvimos solos, los pocos jefes que nos acompañaron, algunos jefes jóvenes con conductas heroicas y súper destacables, pero la verdad que la gran mayoría salieron corriendo como ratas. ¿Dónde estaban? Me intriga eso. En el pueblo, en el pueblo, durmiendo bajo techo en casas de kelpers, comiendo comida sólida. No nos olvidemos que la comida, que tanto se habla de la comida, que no había comida, es cierto, nosotros, yo perdí 22 kilos de peso corporal, y compañeros que se pegaban tiros en los pies para que los evacúen, uno que murió de hambre solo en el pozo, antes de que lleguen los ingleses, y cuando llegamos a la rendición, en el pueblo nos damos cuenta que hay comida hasta el techo, en los galpones, que por inoperancia o por egoísmo de los milicos que estaban en el pueblo, no se repartió. ¿Vos creés que fue inoperancia o que fue egoísmo? ¿O que fue castigo, que también es otra alternativa? No, fue las dos cosas. Fue ineptitud y fue egoísmo, porque sabían que si duraba más, ellos querían tener el control de la comida. Y bueno, los que están en el frente, total, ya son carne de cañón. Para ellos, estábamos a 10, 12 kilómetros. Claro. Así que, y no era tan fácil venir a apoyarnos en esos días de combate. Estaban a 15, 20 minutos de jeep o un imog. Vos ahí mencionás la diferencia entre excombatientes y veteranos, y que los veteranos de los que hoy habló tanto Milley, no los veían, ¿no? Los jefes, los jefes de las fuerzas armadas y demás. Sin embargo, aparecen en muchos relatos de excombatientes como torturadores en muchos casos, ¿no? Como quienes torturaban a muchos excombatientes. Esto que pasaba en el continente, los campos de concentración, lo que se hacía en los campos de concentración, de alguna manera también se trasladaba a las islas. ¿Vos qué tenés como relato de eso, de tus compañeros, o de lo que vos hayas vivido respecto a ese tema? Tengo relatos súper traumáticos. Yo fui víctima de esos maltratos. De hecho, declaré en la causa, en la mega causa que se lleva adelante en Tierra del Fuego, declaré el año pasado. Hay cientos de militares imputados. Habían apelado. Los compañeros del Cecim La Plata, que son mis compañeros, tienen un equipo jurídico impresionante, que consiguieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado Nacional a rever ese tema como crímenes de lesa humanidad. Y bueno, la Corte Interamericana lo admitió. Bueno, entonces ahora está de vuelta la pelota en la justicia argentina, está en manos de la Corte. Bueno, la Corte no tiene plazos, pero por lo menos fue una gran victoria nuestra esa. Nosotros hemos sufrido, no fuimos con el ejército de San Martín, fuimos con el plan Cóndor. No habían nacido de un repollo nuestros jefes. Venían de torturar, de afanar bebés, de cosas horribles, que ahora el gobierno de ahora está negando. Está hablando de guerra, cuando claramente eso no se discute más. Y bueno, yo fui objeto de varios episodios de maltrato. El más traumático y el que más me costó verbalizar es el motivo por el cual yo apenas puedo cantar el himno nacional y nunca en 42 años fui a un acto el 2 de abril. ¿En serio? Nunca. Mirá. ¿Por qué? Por lo que pasó el 25 de mayo en el frente. Estábamos, recuerdo, amanecimos con una tormenta de viento y garrotillo, viento huracanado, y Roberto, mi compañero, me dice, seguro que al boludo del teniente no se le va a ocurrir hacer un acto patrio. Porque salir en esas condiciones climáticas, con 20 bajo cero, granizo, vientos de 100 kilómetros por hora, era una salvajada, ¿no? Y bueno, el tipo sí. Apareció a los gritos él y un suboficial, al grito al pie de los pozos, y la situación era dantesca, porque nos hizo parar en la cima del monte donde el viento nos traspasaba las camperas, ya desnutridos, 22 kilos menos en mi caso, compañeros con 30 kilos menos, y nos hicieron cantar el himno, ¿no? El himno salió un susurro por lo débiles que estábamos y por la bronca que teníamos ya. A esta altura estábamos rebeldes. Y ¿sabés qué hicieron? Nos bailaron. ¿En serio? Parecen putas, el himno se canta bien fuerte, señores, esta es la situación real de guerra, y nos estuvieron haciendo movimientos vivos, flexiones de brazos, arrastrarnos por los pozos, al grito de viva la patria, y nos hicieron arrastrar por lagunitas, por lagunas, no eran charcos, eran lagunas que se forman en la turba de un metro de hondo. ¿Cuánto dijiste? ¿20 grados bajo cero? Ponele 15, ponele 10, temperaturas antárticas. Sí, sí, claro. Yo recuerdo, recibo una patada en las costillas que no solo me deja sin aire, sino que me arroja de cuerpo entero en esa laguna, y empiezo a llorar aterrorizado porque estaban sacados los tipos con la 9 milímetros en la mano, pegándole culatazos al que no tenía el casco puesto. Entonces, durante años no lo pude ni hablar esto, pero cuando me preguntan, mucha gente se sorprende, ¿cómo no vas nunca a un acto? ¿Cómo te cuesta cantar el himno? Bueno, ahora lo escribí en el libro como parte de otras torturas que sufrí. Pero justo el 25 de mayo. El 25 de mayo, lo cual, viste, es tremendo. Sí, claro. Y tu escenario positivo era que te dejen adentro del pozo en ese contexto. O sea, lo que comentabas con tu amigo era ojalá no se les ocurra hacernos... Ojalá nos dejen seguir descansando un poco porque a esta altura no nos podíamos ni mover de la pérdida de calorías. Estábamos moribundos. Claro. Estábamos como los uruguayos en el avión. ¿Los ingleses ya habían llegado? Sí, ya habían llegado, pero no tan cerca a Longdon, sino estaban en camino, pero ya habían desembarcado, sí. ¿Ellos, cuando desembarcan, cambia mucho la dinámica de la relación de ustedes con los jefes? No, siguió igual hasta el final. ¿Ellos fueron igual de jodidos así...? Todo el tiempo. Mirá. Además de la tremenda injusticia de la escasísima comida sólida que llegaba al frente, se la comían primero los tenientes, después los suboficiales y al Colimba líquido y mate cocido. Nunca hubo pan ni nada sólido. Por eso perdimos esos kilos. Claro. La otra vez nos contabas que cuando te llevan prisionero en el barco inglés, por primera vez comes sólido. ¿No? Claro. Esa experiencia fue como un premio a todo ese sufrimiento, a lo que yo siempre digo, ese experimento científico de supervivencia humana. Después de todo ese sufrimiento, volver en un transatlántico de lujo, civil, que era el Canberra, 4.172 prisioneros argentinos, casi todos colimbas, congelados y hambriados. Y bueno, ahí yo hice intérprete pensando que iba a morfar un poquitito más de lo que se iba a morfar y terminó, no durmiendo, en el quirófano, dando instrucciones camarote por camarote porque tenían mucho miedo mis compañeros. Al haber sido tan maltratados en las islas por los milicos que llevaban nuestro propio uniforme, dijeron con el otro uniforme, no, chao. Claro, nosotros iban a ser bestias. Nos van a, no sé, nos van a crucificar. Y no, yo tenía que ir con el inglés camarote por camarote tranquilizándolos, diciéndoles que iba a estar todo bien, que iba a haber dos comidas por día, que los vamos a sacar a caminar por las cubiertas, que se queden tranquilos. ¿Y esto es lo que te decían los jerarcas ingleses? Los ingleses me decían transmitirles tranquilidad y si alguien está con alguna herida o algún problema, qué sé yo, intestinal o que lo atendemos. Bueno, la historia de Miguel es alucinante para el que no haya escuchado la entrevista que hicimos hace dos años, vaya y búsquela. Porque además, me dijiste, se escuchó en los lugares más recónditos y disparatados, ¿no? Es increíble. Primero que el libro se termina editando en forma masiva con el Ateneo a raíz del programa que hicimos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vos lo habías hecho antes una edición medio a pulmón tuya. A pulmón y la vendía yo por correo, pero era muy desgastante. Así que eso vino bárbaro. El libro ahora está en todo el mundo. Está en las librerías. En las librerías. Se consigue. Igual, sepan que tengo un ejemplo para ustedes. En el 155-379-8990 se lo piden a CACU. Y una de las sorpresas que me llevó es la entrevista que hicimos para los 40 años, hace dos, es que me escribe una Kelper de las que... ¿Te acordás que yo te comenté que los Kelpers venían a la Argentina previo al 82 a educarse? Sí. Y atenderse en los hospitales. Y atenderse en el hospital y venían a los colegios ingleses. Bueno, me escribió una de esas que se educó en la Argentina que el tutor en la Argentina era el que ya falleció hace poco, el brigadier Bloomer Reef, que era la mano derecha de Menéndez. Mirá. Mirá vos. O sea, ella vivió el 2 de abril como habitante Kelper, pues ya estaba de vuelta. Sí, sí. Y ve que su tutor, su padrastro, el que la crió acá, Viene de comandante. Era el tipo que los estaba ocupando. Claro. Y me escribe que le llegó la nota que hicimos con vos a Werseney Islands. ¿Dónde es eso? ¿Viste esas islas que están entre Francia y el Reino Unido? Que se hizo una película, La Sociedad Literaria del Pastel de Papas. ¿En el Canal de la Mancha? Sí. Sí. Es un territorio, fue el único territorio británico ocupado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Mirá. Y hacían una sociedad literaria, pero en el fondo se estaban pasando información militar, los civiles de ahí, durante la Segunda Guerra. Guau. Bueno, ella vive ahí y le llegó tu nota, la nota que hicimos, y estaba emocionadísima porque entiende castellano perfecto. Y estamos en contacto ahora, me mandó sus memorias que son conmovedoras. A partir del reportaje. Sí. Buenísimo. Bueno, aquella vez, no la vamos a contar toda completa, pero vos Miguel contabas justamente el momento en el que llegás a casas de Kelpers y te refugias ahí e incluso te regalan, no me acuerdo si te regalan o te terminás quedando. No, me afano. Ah, te afanas un pullover para esos 15 grados bajos. Sí, eso ocurrió al final de la guerra cuando ya tipo 7 de junio estábamos re mal y me mandan en una patrulla como intérprete a una estancia que estaba unas 3 o 4 horas de marcha cruzando el río Marrell que es una ría con el agua a la cintura, imagínate, en junio, desnutridos, mojados, lleno de ingleses que después nos enteramos nos estaban mirando con binoculares y que no nos tiraron para no levantar la perdiz y bueno, imagínate, llegar a esa casa era más allá del peligro, era un refugio, era ver qué voy a conseguir de comida acá. Me llama la atención un pullover inglés lindísimo que me lo pongo en la nariz y tenía el perfume parecido al de mi vieja y uno cuando está moribundo eso te levanta y bueno, me comí unos panes de manteca sola así como un perro, avena, azúcar, fósforos y bueno, fue una fiesta. Cuando me estaba yendo de la casa miro una foto familiar con los chicos que tenían más o menos mi edad y me prometí que algún día iba a volver y les iba a contar lo que sentí dentro de esa casa. Sentí una protección y sentí como una certeza de que se iba a terminar pronto. Y bueno, esto fue ponerle 7 de junio. El 11 fue el ataque, el 14 la rendición y el 21 estaba de vuelta en mi casa. Se iba a terminar pronto. Sí. Qué bárbaro pensar que ahí sentiste algo de humanidad, ¿no? Que sentiste contacto con el que era el enemigo pero el que también... Además era una estancia patagónica con muebles muy lindos, una vista panorámica al río Mar, el que serpenteaba lleno de truchas. Era un lugar muy bucólico, un lugar que parece un lugar de turismo y yo me preguntaba qué hago acá, cuánto va a durar, cuándo voy a ver a mi vieja. La incertidumbre era tremenda, no sabíamos que se iba a terminar ahí. Lo que sí sabíamos era que si seguíamos un par de semanas más en ese estado de abandono y desnutrición nos íbamos a morir solos. Claro. Sin que le disparan un solo tiro. De hecho los ingleses después en el Camberra nos dijeron eso. ¿Sí? Si los dejábamos día a día más se morían solos. ¿Y ustedes? Y los ingleses tenían una bronca tremenda con nuestra superioridad. Los tenían apartados en el barco y a nosotros en camarotes con dos duchas por día comida todo bien. ¿Y a los milicos? Los tenían apartados no los tenían con nosotros. ¿Para deshonrarlos digamos? No sé, sí. ¿Y ustedes cómo se sentían con eso? Con esa situación. Nos sentíamos reivindicados. ¿Sí? ¿Posta? Por lo menos yo sentía al charlar con los ingleses que no nos olvidemos que son los paracaístas ingleses son tipos resanguinarios son comandos no son cualquier soldado ¿no? Maggie Thatcher cuando mandó la tropa que mandó eligió lo mejor que tenía los de Normandía. Sí, sí, claro. Y sin embargo se apiadaron de ustedes por la situación en la que los vieron. sintieron como una especie de ponerle compasión hacia nuestro estado y hay una hay una anécdota que pocas veces la conté yo iba con un soldado joven que era el que me llevaba por el barco y me llevaba a hablar con su jefe el jefe era un mayor del 3 de paracaidistas su nombre era Martin Osborne que estaba un poco soberbio el mayor tenía un poco la soberbia británica que nos habían ganado y como él sabía que yo iba a hablar con la prensa en Argentina me estaba como haciendo un tour por el barco enrostrándome los superiores que habían sido y los organizados que estaban siendo en cumplir con la convención de Ginebra que se tiene que cumplir en cualquier guerra después de haber hundido el Belgrano después de haber hundido el Belgrano viste venía como medio orgullosito y a mí me saltó la rebeldía y me levanté el pullover y le mostré mi esqueleto y le dije le clavé la mirada y le dije nosotros no somos calibres para ustedes mayor somos civiles con un día de tiro y estamos muertos de hambre ¿qué te dijo? vení conmigo vení vamos a tomar un té y abrió su oficina me desplegó un mapa y cuando le mostré en el mapa donde había estado se emocionó no me abrazó pero con los ojos casi me abraza me puso la mano en el hombro que para un paracaidista es algo rarísimo y me dijo tenés razón Miguel ustedes no son soldados profesionales se quedaron igual y nos pegaron una paliza tremenda somos la unidad británica con más muertos y heridos de todo el conflicto yo los respeto no puedo decir lo mismo de sus jefes y me dice mis soldados en el estado en que los encontramos a ustedes se hubieran revelado y ustedes se quedaron igual wow te digo la cantidad de mensajes que hay Miguel por esto que estás contando es descomunal es descomunal estamos recibiendo mensajes en el 155-379-8990 en arroba pasaron cosas 899 en nuestras redes sociales pero muchísimos gestos de cariño de agradecimiento mucho agradecimiento a los excombatientes también en tanto recuperadores de nuestra democracia yo siempre lo digo nosotros los colimbas argentinos parimos la democracia en esos pozos congelados si Alfonsín fue el padre de la democracia nosotros en última instancia somos las madres con las madres con las madres la verdad es una historia desgarradora pero que tiene en esto en esto último que mencionas la llave para salir del rol de víctimas también tal cual en ese heroísmo que te reconoce el inglés que te dice loco no por supuesto en bolas como decía San Martín con una gomera los tipos no lo podían creer que nos habíamos quedado y nos preguntaban por qué se quedaron si no cobran ustedes visto desde el punto de vista de mi ley claro igual cuál era la otra alternativa en algún momento y teníamos un poco de cagazo al castigo militar pero pensaron en algún momento los excombatientes ahí tomando esto que te decía el militar inglés hacer alguna cosa que no sea quedarse ahí había posibilidad de hacer alguna otra cosa pensábamos vengarnos de los milicos que nos tenían ahí atrapados en ese laberinto pero lo que hicimos fue sí lo que hicimos fue organizarnos para salir a afanar comida al pueblo nos dividimos las tareas grupos de cazadores de ovejas grupos de expedicionarios al pueblo en ese iba yo porque trataba de hablar con los kelpers desesperado a pedir comida o romper algún galpón todo esto sin que sepan los jefes no cuando dormían cuando dormían cuando llovía torrencialmente dormían no salían y ahí me escapaba después estaban los que ayudaban a construir los pozos los que escuchaban al que estaba deprimido fue una sociedad hermosa de de compasiva de civiles argentinos conviviendo con tres enormes problemas tres enemigos el clima los ingleses y la dictadura argentina que ahora se habla de veteranos se habla de gesta de gesta heroica de hecho la vicepresidencia constituyó hace poco en el senado una dirección gesta de malvinas y puso a su cargo al mismo periodista que había puesto la dictadura en puerto argentino a enmascarar el desastre logístico que estaba ocurriendo eso sí eso es surrealista de hecho estaban planificando un mega desfile para hoy y tuvieron que suspenderlo porque no sé los servicios de inteligencia le habrán dicho va a haber quilombo la sociedad ya está podrida no nos expongamos y armaron este mini acto que fue patético hoy lo vi lo vi de refilón pero no lo pude ni siquiera ver no dijo lo que te decía destacó el presidente el rol de los veteranos no habló de los excombatientes y bueno dio a entender que los más fuertes se quedan con todo y que la forma que tenemos de recuperar las malvinas es hacernos lo llevas al extremo para mí tiene razón pero no es esta la receta que nos va a llevar hacia ahí yo diría que la receta es no destruir la industria nacional hacer recuperar las pymes todo el sistema productivo de la argentina que están destruyendo ahora que el país funcione que vuelva al mercosur la celac y de la mano de las buenas relaciones con latinoamérica que también destruyó hagamos un reclamo como bloque sudamericano y ahí sí se va a volver a Malvinas de la mano de América Latina ¿qué más compartiste con los ingleses en ese barco de regreso? porque nos contaste la vez pasada cómo a la poste te terminaste encontrando con ese paracaidista en otro rol casi en otra vida el tipo reconvertido en empresario de Hollywood ¿no? sí audiovisual ahora ¿qué otra cosa te unió a ellos en ese viaje de regreso? mira yo cuando cuando los primeros minutos en el Canberra cuando me doy cuenta de que estaba el regimiento 3 de paracaidistas que nos había atacado directamente a nosotros al 7 de la Plata en Montelongdon y Wireless Ridge que fueron los lugares de más más muertos de ambos bandos pensé para adentro acá se pudre todo claro nos vamos a cagar a trompadas pero para mi sorpresa rápidamente en los pasillos del barco me encuentro con una situación que que me sorprendió me dio tranquilidad de ver a dos o tres ingleses charlando con dos o tres de mis compañeros compañeros con el inglés del secundario que recordaban y con señas con mucha curiosidad y respeto mutuo se estaban preguntando cómo había sido el otro lado y ahí me doy cuenta de quizás la lección más importante las guerras son anónimas cuando uno interactúa con el supuesto enemigo el concepto enemigo se cae a pedazos wow qué potente esto que decís Miguel es Miguel Sabash para el que se enganchó más tarde pueden encontrar su libro dando vueltas por ahí Malvinas sobrevivir y honrar la vida editó Ateneo yo tenía un ejemplar pero me imagino ella se fue hace mucho Cacu y y además de de ese ponerle cara al enemigo de romper ese anonimato y además de esa charla ese té donde el paracaidista te reconoce el valor de los nuestros compartieron comidas compartieron música compartieron algún canto qué más pasó en ese viaje de vuelta sí música era increíble porque el Canberra imagínate no era un barco de guerra era un barco un crucero de placer como esos que van al Caribe tenía piletas salón discotec peluquería para mujeres ah un crucero un crucero de lujo claro o sea era totalmente surrealista la situación era una película era como un premio de la vida a ese experimento de sufrimiento humano de los pozos al cual no se había expuesto la dictadura ¿no? a esa sociedad de los pozos de la tortura de la inoperancia y de la falta de sentido común el regreso con los ingleses que no hacían otra cosa que respetar la convención de Ginebra en ese barco era surrealista tenía música tenía parlantes música funcional como un crucero de lujo y no les ponían cosas militares así no ponían cosas militares y ponían en directo los charts de lo que estaba saliendo en Londres yo soy fan de Génesis por ejemplo y dentro de las conversaciones con los ingleses hablábamos de no podían creer que escuchábamos rock inglés nosotros y yo le hablaba de Génesis de Pink Floyd de Super Trump de Ian Dury por ejemplo los tipos no lo podían creer el conocimiento de la música de ellos que nosotros teníamos claro que los milicos habían prohibido los milicos después prohibieron bueno eso estuvo bueno porque resurge el rock nacional y eso estuvo buenísimo también pero vos sabés que de golpe yo voy charlando con el soldado Mark Burnett que era un cabo de 21 años que me había hecho bastante con pinche que me regoló las dos naranjas ¿recordás esa historia? y de golpe empiezo a escuchar algo que nunca había escuchado pero identifico que es Génesis ¿viste? y le digo a Mark en inglés esto es Génesis sí puede ser y era un tema que había salido en mayo del 82 que se llama Paper Late que es un tema raro celebratorio de Génesis que es es un tema donde Phil Collins incorporó vientos que fue creo que única vez y es un tema celebratorio parecía un tema que reflejaba lo que estábamos viviendo a bordo de ese barco estábamos celebrando la vida ingleses y argentinos mientras en los dos países se seguía debatiendo con un whisky y la mano como debió haber sido los belicistas de poltrona nosotros los verdaderos protagonistas veníamos celebrando la vida era casi intrascendente de qué lado habías estado y todos veníamos a abrazarnos en ese barco con nuestras familias ¿querés que cerremos con esa canción Miguel? estaría muy bueno a mí vos sabés que no pongo en general mucho Génesis me copa que Phil Collins sea albatero y cante a la vez pero me parece que amerita cerramos con Paper Late ese tema de mayo del 82 que no había escuchado el joven Miguel Savas a pesar de ser fana de Génesis y que escuchó recién en el barco de vuelta gracias por compartir tu historia Miguel a vos Berco muchas gracias gracias